Hola, buenos días. Es un placer para mí introducir esta sesión y sobre todo dar la bienvenida a nuestros invitados con los que he tenido la suerte de trabajar durante este último año en algunas iniciativas que es fría posto en marcha y que a través de sus presentaciones nos queremos también introducir. Son iniciativas que tratan de impulsar las soluciones digitales basadas en datos y la apertura y compartición de datos entre las empresas vascas. Queremos además así sumarnos a iniciativas europeas que buscan reducir la dependencia digital en Europa, de Estados Unidos y también de China, garantizando la separación del dato y promoviendo la innovación. La innovación, la tecnología y la sostenibilidad son las claves del futuro de la industria europea al 2030. Eso es lo que ha dicho esta estrategia que hemos diseñado en ese grupo asesor que comentaba Olach. Y los datos forman parte de la materia prima que se necesita para poner en marcha una industria innovadora, tecnológicamente avanzada y además responsable con el medioambiente y con la sociedad. Nosotros, la idea de las presentaciones ahora también es avanzar sobre cómo trabajar con esa idea de generar datos impartidos y datos abiertos que permitan sumarnos a todas las empresas europeas en esas iniciativas porque ahora en la nueva economía digital no está tan claro dónde se crea el valor y dónde se captura el valor. La industria europea genera valor y va a seguir haciéndolo, pero tenemos que asegurarnos de que ese valor se captura también en Europa. Pero tenemos aquí a nuestros invitados, que os lo van a explicar ellos muchísimo mejor que yo. Por favor, si podéis subir, Alberto, Lars y Oscar. Un aplauso. Muchas gracias. Voy a dar paso a nuestro primer invitado, Alberto Abella, el Senior Manager de la empresa de Siderat. Trabaja en datos abiertos, en usabilidad de datos y Big Data y además es experto de la Fundación para la Innovación Cotec en datos abiertos. Durante este año, Esprilla ha coordinado un grupo de trabajo dentro de la Fundación Cotec para redactar una guía sobre apertura y compartición de datos en el sector empresarial en el sector empresarial en el sector empresarial, en la que Alberto nos ha colaborado con vosotros. Esa guía se hace pública hoy, así que tenemos primicia. Luego os lo explicará él en más detalle. La idea de la guía ha sido establecer unas recomendaciones basadas en casos prácticos. No ha sido fácil, porque no existen muchos casos prácticos de compartición de datos y de apertura de datos en el entorno empresarial, pero aún así la guía apunta con algunas experiencias prácticas que varias empresas de forma muy generosa han aportado. Y os lo cuenta Alberto con un poco más de detalle en su ponencia sobre cómo reutilizar, cómo lecciones aprendidas de los datos abiertos públicos para el entorno empresarial. Alberto, muchas gracias. Bueno, pues fijaos, lo que os voy a contar hoy en muchos casos me da vergüenza. Venga, ya estoy. ¿Cómo que te da vergüenza? Sí, me da vergüenza porque en realidad no es sino mostrar que somos mucho menos listos de lo que parece. Y yo creo que esto, que parece una tontería, lo es de hecho, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir datos. Porque ¿para qué hacemos todo esto? Lo hacemos para que las cosas nos vayan mejor. Tengo que apuntar a algún sitio para pasar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los datos abiertos son una parte de los datos compartidos. Nos interesan mucho los datos compartidos porque son los que se realizan entre empresas. Pero estoy seguro, y aquí creo que podríamos hacer una encuesta, que la mayoría de las empresas están utilizando datos abiertos que en muchos casos los proporcionan las administraciones. Datos de tráfico, datos de meteo, datos de transporte, datos económicos, etc. Hay un montón. Mirad, estos datos se comparten en un ecosistema. Esto ya lo llevamos estudiando porque también tengo una borra así académica. Y bueno, pues hay alguien que publica los datos y hay un ecosistema de gente, normalmente industrias, que van y los utilizan y crean servicios para la sociedad. La sociedad puede ser otros clientes y a su vez esa sociedad pide cosas. Y esas cosas incluso ayudan a corregir los datos que estamos publicando. Por ejemplo, el Reino Unido publicó las 150.000 paradas de autobús que tenía. Y las hizo públicas. ¿Y sabéis lo que descubrió? Que aproximadamente el 10% estaban mal. No estaban donde ellos decían el mapa. Con el agravante de que ellos eran los que habían movido esas paradas de autobús. Pero claro, el departamento de mover paradas no era el de tener los datos de las paradas. Bueno, estas cosas ya veis que pasan. Bueno, ¿por dónde empezamos? Os voy a contar dos cosas. La parte principal será de un estudio que hemos publicado el pasado jueves. Ahí tenéis la URL, Bitly Informe Open Data, que ha analizado la realidad. Es decir, nos hemos ido a los 279 portales de datos abiertos que hay en España. Luego discutimos qué es un portado. Nos hemos ido a recopilar al menos nominalmente los 32.000 datasets que hay. Bueno, alguno más. Hemos localizado, o mejor dicho, intentado localizar a todos y cada uno de los responsables de esos portales de datos. Y les hemos lanzado una encuesta. Y el 20 y tantos por ciento nos han respondido. Gracias, está bastante bien la respuesta. Y luego hemos analizado los servicios que estas entidades dicen que se han creado con sus datos. Y hemos hecho también algún análisis. Y os vengo a contar un poco consecuencias de esto. Y también, como bien ha dicho Cristina, otro punto donde podéis empezar de cara a compartir datos entre entidades privadas. También tenéis el enlace que dice Informe Share Data. Esto os lleva a la web de Esprit donde está el informe. Es una cortada. Donde os dice, ¿y esto cómo lo monto? Oye, qué papeles, qué perfiles tengo que tener para poder hacerlo. Pero, una de las cosas que más os inquietará es decir, oye, descubriremos que necesitamos una gestión de datos. Es decir, en nuestras entidades hemos descubierto que tener datos de todas las unidades es barato, es fácil. La tecnología no cuesta nada, ¿vale? Pero hemos descubierto que lo que tenemos es un bazar. Allí no hay forma de encontrar, lo que tenemos no se conecta con lo que tiene que conectarse, etc. Y encima, cada vez las cosas van más rápido y somos capaces de tener más datos. Con lo cual, si no tenemos una gestión de datos, ¿dónde nos lleva esto? Al caos. Bueno. Y luego, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos la financiación de esto? A ver si sale la cuenta, porque lo compartimos y puede que no funcione. Y luego, bueno, pues ahí os apunto uno de los casos que a mí me gustó bastante, que fue un hackathon. ¿Cuántos de aquí saben lo que es un hackathon? Bien, bien, bien. Pues es un hackathon. En este caso, no he puesto la palabra correcta porque era un datatón. Eso ya es todavía más raro. Pues un hackathon, ¿qué es? Pues una reunión con gente que en este caso lo que tenía era millones de datos, ¿de acuerdo? De esta compañía para encontrar cómo se producen las fugas, por qué hay estas reclamaciones, etc. Intentar, a base de los datos, sacar la innovación que, digamos, no puede surgir propiamente de una única entidad, de una única empresa como eso. Tenemos que colaborar. Esto ya lo dijo Chesbrough en la innovación a mí. Bueno. Y lecciones. Os traigo siete lecciones y los desafíos que nos traigo. Lección uno. Si vas a publicar, geolocaliza tus datos. Dices, oye, por eso os decía, digo, me da vergüenza deciroslo. Pues sí, geolocaliza los datos. ¿Por qué? Porque sabemos que el 83% de los servicios con ánimo de lucro que se generan con datos están geolocalizados. Si tú no geolocalizas lo que vas a compartir, probablemente nadie va a utilizar tus datos. Y digo, probablemente, no he demostrado la causalidad. Esto es simplemente un dato. Y además, como este análisis lo hemos hecho hace dos años también, hace dos años era el 87% y ahora es el 83%. Bueno, una cosa que quería hacer notar, y perdóname que me vaya hacia atrás, es, ¿qué ha pasado en estos dos últimos años en términos de publicación de datos abiertos? Solo me refiero a abiertos. Pues hemos crecido tremendo. Hemos crecido un 173% en el número de portales, es decir, en el número de sitios donde hay fuentes de datos. Hemos crecido un 62% en el número de conjuntos de datos, ¿vale? Y hemos crecido un 140% en el número de responsables de portales de datos. Y dices, oye, ¿cómo puede crecer más los portales y menos los responsables de datos? Os lo voy a explicar ahora, tiene una muy fácil explicación. Bueno, y hemos crecido por lo menos un 50% en dos años en los servicios. Bueno, ¿qué otra cosa? Segunda lección. Si publicas, publica en tiempo real. El 58%, y más o menos estaba parecido en 2017, de los servicios que se crean, utilizan datos en tiempo real. Por tanto, si vas a publicar y vas a hacer el esfuerzo de publicar, hazlo así, ¿vale? Fijaos, de lo que se publica en España, hace dos años, estaba bien por debajo del 1%. Ya estamos en el 1,2% de lo que se publica en estos portales, son datos en tiempo real. Un concepto que yo llamo Data Jet, porque claro, no es lo mismo un dataset estático que una cosa que se está refrescando cada 3 segundos, cada minuto o cada 20 segundos. No es lo mismo. No podemos tratarlo con las mismas soluciones, no podemos hacer las cosas de la misma manera. Bueno, ah, por cierto, el 40% de lo que se publicaba no había forma de saber cuándo se refrescaba. Y luego, y luego, no he puesto aquí el porcentaje porque no nos definimos de hacerlo, a ver, yo soy un poco mala gente, ¿no? Y hay muchos conjuntos de datos que te dicen, periodicidad de la actualización mensual, última actualización, hace 7 meses. Vaya. ¿Y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? De que las organizaciones, lo voy a contar después, si no tienes una gestión de datos, estás perdido. Punto. Estás perdido. Vas a tener un lío tremendo. Bueno, ¿qué más cosas que estáis viendo ahí? La lección siguiente. Yo os lo cuento. Yo no me, o sea, no es que no me crea los datos, es que los veo y digo, ¿cómo puede ser así? Mirad, de los que nos respondieron la encuesta, es decir, que probablemente serían los gestores de estos portales como más involucrados, el 40%, no, el 39, el 39% no analizaban qué pasaba por ahí. Digo, yo les digo así de broma, digo, sois el único negocio que no conoce a sus clientes. O sea, tú no analizas quién te compra, no sabes quién te compra, no sabes qué datos que usan, ¿dónde vamos? Bueno, lo que sí es verdad es que ha mejorado que hace dos años, uno de cada cinco no conocía a ninguna entidad que hubiese usado sus datos. Ahora ya estamos en el 12, va mejor la cosa. Cuidado, el 12 de los que respondieron la encuesta. Imaginaos los que no la respondieron. Bueno, ¿qué más lecciones os puedo dar? Os puedo decir, oye, y de los que sí saben que se usan sus datos, ¿quién? ¿Quién utiliza tus datos? Esos datos que, fijaos, son portales de datos abiertos, de entidades públicas, que supuestamente están hechos para que se usen fuera. Bueno, pues ¿quién los usa? El conocimiento de ellos se dice, los usamos dentro. Es decir, yo como profesional del sector, os digo, me pasa muchas veces que hay un área de una entidad pública que dice, no, yo, a ese área no le paso ni los buenos días. Pero son capaces de poner esos datos en el portal de datos y el que no le da ni los buenos días los coge y hace algo bueno. O sea que, de alguna manera, los datos pueden eliminar algunas barreras a la colaboración que existe en internet. Bueno, y lo que os digo, la mayoría del uso que se hace es interno. Por tanto, lo que hace unos años hay que abrir, hay que abrir porque es bueno para afuera, nos hemos dado cuenta que, por supuesto, que es bueno para afuera. Por supuesto que muchas empresas están utilizándolos y cada vez más. Pero es que para la eficiencia de las propias administraciones también es bueno. Y lo que sí os digo, y esto no lo tengo aquí en la slide, es que solo una de cada cuatro portales está utilizando una solución profesional. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es WordPress? Pues esto no es un portal de datos, pero para muchas administraciones sí lo es. Es decir, tú en un portal de datos tienes que poder seleccionar solo los datos que quieres. No te tienes que bajar todos los datos, ver cuál es el que te toca, vale, pues... O tienes que poder visualizarlos. En un WordPress tú lo que tienes es un Excel. Esto ha sido muy famoso. De hecho, fijaos, el 35% de los portales que hay ahora en España hemos tenido que crear un concepto nuevo desde el punto de vista académico, son Apparent Portals. ¿Qué es un Apparent Portal? Algo que parece un portal, pero que no lo es. Es básicamente una web con Excel. Y a esto le llaman portal de datos abiertos y normalmente en esta web con Excel no hay nadie detrás. Es decir, oiga, ¿y este campo qué quiere decir lo puedo usar? Nada, el silencio. Entonces, claro, todo esto que se está haciendo con los Apparent Portals, ¿qué es? Tirar dinero. Lisa y llanamente. Bueno, hay algún político que dirá, tengo portal de datos. De hecho, bueno, no me caliento. No me caliento. Bueno, también es verdad que en general el uso de los datos en los portales abiertos ha crecido en todos los sectores, especialmente en el ámbito privado, pero también en el ámbito académico y en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Ha crecido en todos los sectores. Bueno, ¿qué más? Ah, ¿en dos años podíamos haber aprendido algo? Pues no. No hemos aprendido. El 5%, bueno, 4,8, venga, de lo que se publica siguen siendo cosas que no se puede reutilizar. Es decir, un PDF con una tabla dentro en modo imagen no se puede reutilizar. No me lo llames. Dato, por favor. Pues esto, aunque hemos crecido un 60%, la parte mala sigue constante. Y aquí tengo que soltar un poquito de tortas. ¿Sabéis? De ese 5% que está mal, pues hemos muestreado de dónde viene. Entonces, la Administración General del Estado es responsable del 20% de todo lo que se publica en España. Pero es responsable del 60% de lo que está mal. Es decir, la Administración Regional y Local lo está haciendo mucho mejor que la Administración General del Estado. ¿Vale? Bueno, ¿qué más decirles? Bueno, que los portales, por favor, tengan una conexión automatizada, industrial, o sea, que no sean pues solo el 33%, es decir, el 66% de lo que se publica por ahí, de los portales, no tienen un mecanismo automatizado. Lo que supone es, oye, me voy a bajar, por ejemplo, las paradas de autobús de esta ciudad. Vale, pues me bajo un estel entero y cómo sé si se ha actualizado. ¿Puedo ver cuándo se ha actualizado? No, no puedes, porque tienes que verlo, compararlo de alguna manera automática, es decir, te están imponiendo unos costes tales que probablemente esos datos no se usarán nunca, jamás en la vida. Por cierto, ¿sabéis cuántos conjuntos de datos tiene el portal de Canadá? Tiene unos 85.000 conjuntos de datos. ¿Sabéis cuántas descargas tiene al mes de esos datos? 60.000. Y tú haces la cuenta y dices, 85.000 conjuntos, 60.000 descargas, no sale ni a una de media al mes. Y eso no solo pasa ahí, en España es uno con dos. Entonces, no nos tendríamos que hacer mirar a uno, porque yo para tener esto, bueno, ¿qué más? Y ahora, la parte buena. Muchos de vosotros estaréis preocupados por decir, no, es que si publico esto ya verás lo que me van a hacer. Pues no. La realidad es que se publican muchas cosas y no pasa nada. Es decir, yo vivo en Madrid y Madrid pone 240.000 multas de tráfico al mes. Al mes. Vale, yo calculo que a cada madrileño le cae una multa de media al año. Niños, mujeres, y tal. Vale, pues tampoco no ha habido una revolución. Llevan publicándose desde el 2014. Bueno, ahora para elecciones se les pararon dos meses, pero, salvo eso, siguen publicándolo regularmente. Bueno, por ejemplo, hay otro ayuntamiento que tiene 40.000 habitantes que se llama Agaba que publica todas sus facturas al día prácticamente. no ha pasado nada. No ha pasado nada. Por ejemplo, Castilla y León publica la calidad del aire a la hora y Madrid también lo hace en tiempo real. No ha habido una cosa espectacular, ¿vale? O sea, y yo desmiento una cosa. Mirad, si alguien quiere crear algo contra ti, contra tu empresa, no lo va a hacer basado en tus datos. No le hace falta. crear una fake news no me hace falta los datos que tú tengas. ¿De acuerdo? Bueno, también se están publicando las inspecciones de restaurantes, ¿vale? Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles publicar las inspecciones en los restaurantes redujo un 15% los ingresos hospitalarios por intoxicación en restaurantes. Solo por publicar y además está aprobada la causalidad. ¿Vale? Y ahora los cuatro desafíos que tenemos. Desafío uno, demostrar que esto da dinero, da beneficio, etcétera. ¿Vale? Desafío dos, cada vez hay más datos, pero más. 62% de crecimiento, pero en otros ámbitos seguro que es muy superior. Pues, no podemos estandarizarlo. Si no nos estandarizamos, ¿cómo conectamos los datos tuyos con tuyos con tuyos con tuyos? Cuesta tanto que al final no lo haces. Hay que ir a estandarizaciones de factos. El clásico mecanismo de ninguna entidad nacional de estandarización no funciona. En este mundo no funciona en esos típulos. Luego, no puedes publicar datos si no tienes gobernanza de datos. Es decir, si tú no tienes un control de lo que tienes en la casa. Porque si no, a ver, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Y perder dinero? Todo. ¿Vale? Ya hemos descubierto que publicar datos lo tienes que sistematizar, automatizar al máximo posible. Si no, aquello no funcionará. Y lo último, y me gustaría daros más ideas, no tenemos claro qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué se comparten más los datos geolocalizados y los datos en tiempo real? Realmente, no lo sabemos. ¿Hay algunas temáticas que se comparten más? Sí y no. No sabemos cuáles son los puntos. Bueno, básicamente, buena suerte a la hora de compartir los datos. Vais a tener muchos beneficios, mucha potencial innovación, vais a vender la pata, os vais a llevar a alguna frustración, pero la cosa merece la pena. Muchas gracias. Gracias Alberto. Como veis, tengo una asistente para moderar la sesión, así que los siguientes invitados, tened cuidado que si os pasáis de tiempo, el robot os avisará. Nuestro segundo invitado, Thorsten Kuzman, no ha podido lamentablemente acompañarnos hoy por un problema de salud que esperemos, creemos, que es leve. Thorsten es el CEO del Digital Innovation Hub de Logística en Dortmund y le habíamos invitado a participar en esta sesión para introducir el tema de los Digital Innovation Hubs y además Thorsten y Lars, el siguiente invitado, nos están ayudando a dar forma al nuestro, al VAS Digital Innovation Hub. La Comisión Europea en 2016 puso en marcha una iniciativa Digital Innovation European Industry con la idea de apoyar la transformación digital de las empresas europeas que se basa en cinco pilares. Uno de estos pilares es el pilar de los Digital Innovation Hubs, la idea de la Comisión Europea es crear una red de infraestructuras que permitan a todas las empresas independientemente del sector, el tamaño, la localización en Europa, tener un lugar que apoye y ayude en esa transformación digital con servicios sobre todo de testeo, validación, invertir, experimentar antes de invertir y que lo hagan de una forma amable con ese concepto de ventanilla única o one-stop-show que les queda bastante mejor. Es una pena que Thorsten no haya podido venir porque representa a Digital Innovation Hub que ha conseguido quedar ganador del Champions Challenge de la Digital Innovation Hub con la Digital Innovation Hub y con la LARSE como os decía tanto Thorsten como LARSE nos han ayudado a dar forma a uno de los nodos de nuestro Digital Innovation Hub el nodo de soluciones basadas en datos o Trata-Triven Solutions y aprovecho este momento para invitaros a conocer no solo este nodo sino los otros cinco también estamos construyendo un Digital Innovation Hub con seis ventanillas únicas muy a nuestro estilo cinco nodos basados en la oferta tecnológica de nuestros agentes de la Copa Escripción y Tecnología centros tecnológicos universidades y centros de formación en áreas como la robótica flexible y colaborativa fabricación aditiva máquinas inteligentes y conectadas y diversa seguridad apoyados en el Basque Cyber Security Center el sexto nodo que es el nodo de soluciones digitales basadas en datos trata de ser un demostrador de experiencias de casos de uso en Euskadi de empresas que han incorporado soluciones digitales que de forma generosa también están poniendo esos casos a disposición para que nos conozcáis las empresas que podáis estar interesados como os digo Thurston no ha podido contarnos la experiencia de su Digital Innovation Hub pero Lars cubrirá parte de sus ideas y los puntos principales en la última parte de su presentación la primera parte de su presentación la primera parte Bienvenido Lars y bienvenido el CEO de la Asociación Internacional de Dataspece Internacional de Dataspece So, thank you very much for coming and telling us about this experience. I would also like to ask you if you could introduce this new concept of GAIA-X, this federated data infrastructure that the government of Germany has presently present in Normand. I think you were there in this presentation, and the German government is working in a public-private relationship with relevant companies in Germany and also working with the government in France and French companies to build this European infrastructure. I would like very much if Lars could explain a little bit about building his presentation. Thank you, thank you very much. Thank you. Thank you very much for that kind introduction, Christina, and for the opportunity to speak here on this great event. I'm very astonished what I can see out there, so much technology and so much insight, so I'm very happy to be here and to have some talks later on. Yeah, International Data Spaces Association is a not-for-profit organization, but has been founded like four years ago. And we are 110 companies and research organizations and associations from more than 20 countries. Most of them are from Europe, but as you see from the pictures, from the logos, also companies from all over the world. We are a very agile initiative. There are a lot of people, so representatives of these companies and institutions, participating and creating in the evolution of our reference architecture and the standardization of our efforts that we are driving. And a lot can be already shown in new spaces on concrete projects or even commercial products. What do we do? What do I want to talk about? When Alberto talked about how to provide data, to provision data on the internet, to collect them out of the dump and polish them and show them to the world, this is the initial starting point of data economy as such. And then the game may begin, but then also the problems occur. And that is what we have to talk about. It's the data sovereignty. And the International Data Spaces Association strives to set up a global standard for this issue when you share data in digital data-driven ecosystems on a global scale in order to do business. What we do is we provide and we define a reference architecture, so a technological foundation of all of this. That's the third version of this available. We define interfaces for data to be provided in a trusted and secure manner. We define the governance for the data economy, so also contractual frameworks and separate code that you can use and really start playing with. And at the end, it is necessary to create open data ecosystems. And our target is not only on open data, but especially on B2B sharing data. And that is exactly the problem. I would like to sketch a little bit the challenges today. There's a project, it's called Demand Project. You can find it on the internet. And, well, we all know these stages of evolution for digital companies. It starts with being an analog company, a digitized company. And at the end of this evolution, we come up with data ecosystems where everyone provides data, shares data, and there's joint value creation. Well, now, the disappointing part of this, the findings were, well, I don't know what is more astonishing. There are 2.2% of the companies which can be seen as digital pioneers and a large 84% of the companies in the studies are digital beginners. So, they are on stage one or two of what I showed before. So, that's a real disaster. And that is a little bit the idea for my presentation. If we really want to jump into data economy, we have to do some things. Because data is a special kind of good. And we have to find and define a new way of dealing with this asset. Companies, so, there's a study from PwC on data sharing. So, we did it with PwC. It's called industrial data space. So, what are the obstacles? Companies need more data security. So, they worry about revealing valuable data and business secrets. They feel a loss of control over the data. So, we always say it's dare to share data. So, they do not really know what happens with the data. So, we have to talk about sovereignty. And things have to be aligned. And at the end, there's also no trust in commercial proprietary cloud systems. Not platforms like Siemens Minds or Google Solution. So, we have to come up with an open ecosystem approach. Where everyone is included and can do joint efforts and value creation. So, what does that mean? We have to set up architecture approach for open distributed data ecosystems and marketplaces. So, that there's no one, no man in the middle. Not one company that takes all the business. Not this one hyperscaler which takes all the business. But, we have to set up a peer-to-peer approach where everyone can share data, provide data and see what happens then. And we have to ensure data sovereignty so that the originator of the data knows what happens along the whole data supply chain. And who provides what part of the value creation. And then, who can participate in the success and commercial earnings and whatever. So, we have to talk about end-to-end data supply chains and data provenance of who they want. This shall be audit proof and for sure based on European values. So, we know that we all have a lot of data treasures in the companies. And data is a special kind of asset. And we have to deal with it. And we have to provide this data asset. And that's what Alberto said before. We have to describe in a standardized manner what I have in the basement of my company. So, we have to talk about information models that describe also not only what data it is, or the metadata, only the data format and things like that. But also, how this data set, this kind of data shall be used. So, we have to talk about usage control. So, may you use my data? Do you have to pay for it? Do you have to refer to my company as originator? So, how to really do it? And there's no information model that can be used in the IoT, full stop. So, we have to come up with that. And that is an important part of our reference architecture. You see the information model here. Well, it can be read quite badly. And if you make an ontology or semantic model out of that, it can look like this on your right hand side. So, this has to be done. Then once we have described the data and exposed to the Internet and to a potential ecosystem, then we have to define how to deal with this data. And that is what we call data spaces. So, we need clean rooms for sharing data where you know the door and the governance, what happens inside. So, if you think of a clean room, then you know who enters this clean room. And you know what he does inside there, what are the procedures, how does he deal with the data in the clean room. And so, we have to come up with something like that in order to provide trust to companies who initially do not trust each other. So, we came up with a certification scheme for that. So, there is a problem with the picture. So, I am sorry for that. So, that we can define the doors. These are the IDS components. So, like a secure IoT gateway where you enter those data spaces and then you state who you are. So, the certification for the organization so that you know and that you state, I will stick to the rules, to the governance that has been defined. And there is a formal certification process so that you can state, well, I am compliant to this idea and if you share data with me, you can be sure that I will stick to that. And it is not only a declaration that can be prosecuted legally, but we also have to come up with an infrastructure for this. Because data is an asset that can be copied and things like that. So, it must be trusted as hell. And therefore, we can talk perhaps with data spaces concept as the secure internet for the economy. And therefore, we define very clearly the doors to these clean rooms, to the data spaces. We call it IDS connector. It is a typical IoT gateway. It can be on a sensor device. It can be on an edge device. It can be a client service solution in the cloud, wherever you implement it. It is a container technology. You can see it here. And that is the place where you can put in your data, share it peer-to-peer with others. And you can be sure that nothing happens to your data sets than this what is negotiated with the other party when you are certified and things like that. One important issue I mentioned before is data usage control. So, that is the first time where you really can technically enforce usage control. So, it is not possible if you do not agree that someone will do something with your data that you do not agree to. So, you can put usage constraints to your data. You can describe them in the information model. And an obligation you see here. So, you should delete your data after three days and things like that. And then, the connector and the data spaces architecture make sure that it happens like this. And at the end, we have to, with all these measures, we start to create trust in the Internet of Things. And to sum it up, it is not an easy task. Something has to be done. But then, you can really be sure that you stay over control of your data. So, the certification process on the top. Then, we have to talk about digital identities, about distributed ledger technology for authentication. And the 24-7 surveillance of all this system. And you can really provide usage control. So, you can be sure that nobody in the ecosystem does something wrong with your data. And you can be part of an ecosystem where you will be part of the value creation. And that is what it is all about. We want to create data sharing ecosystems. And then, we all know that there will be a much greater value at the end for everyone. Analyzing typical data ecosystems. We come up with the reference architecture type you see here. So, all data sharing ecosystems look the same. And when, what our battery says, we are talking about, I want to share data. Then, I have to know, where can I find data? Which is responsible for this? If I do not understand the data, where do I find the vocabularies? And things like that. So, these are typical roles in data sharing ecosystems. And we define the governance for this and how this shall be provided. So, definition is the one thing. Implementation is the second. And that is when I am moving to Gaia X. We have to really bring that up. And we need some essential roles like the streets and the motorways to let cars drive. So, we have to talk about certain infrastructure like digital identities, clearing houses and broker functionalities. That has to be there. That are commonly understood by the standard. So that everyone can use this. And then, companies can start sharing data. And service provider can start providing services. So, this is a data sharing ecosystem. And while moving it to the next level, having a look at the data economy as such. We have the origin of the data from networks, from devices in the bottom layer. Then we have some cloud and edge infrastructure. Then we have a data sharing layer. And then, on top of this, this is necessary for smart service scenarios to really prosper. So that smart city and agriculture community can do their business. So, and IDS is this blue layer. You see it here. And Gaia X, the idea for trusted, sovereign, European data sharing infrastructure or cloud. This is the layer below. This is the screen layer. And that is a project that has been proposed by the German Ministry of Economy. And it shall become very soon a complete European project. And there we will get in touch. So, the German government will get in touch with different countries. And IDS is an inherent part of this Gaia architecture. So, as you see, it doesn't work without each other. And so, I'm happy to have talks about this. And I'm sure that in short time, a lot of Spanish initiatives will join this Gaia activity. Because it's a, well, a counter design to the hyperscaler of Asia or US nature. It's a federated, sovereign, trusted cloud infrastructure that can especially help SMEs to get into the data sharing business with being sure that they stay over control of the data. So, this is the to-do list. You can make a photo of this. If you really want to jump into data economy, that's more what I'll talk about. And at the end, we'll come up with data markets. And then finally, it's fun. Because, well, data is a special kind of asset. It's called a non-rivalrous good. So, the value may grow when shared. It's different with a chair. If I share a chair, then the value is the same. If I share data, it grows. And it's the same with love. So, I think that could be fun. And we should go for this. I would kindly invite you to our next great event. We have the ideas here today, St. Harris, December the 3rd to 5th. And DynaX will be a great discussion part there, too. So, please, it's an open event. Join us there. And now, as mentioned, I would like to talk a little bit about Torsten's point. So, the Digital Hub Logistics is the winner of this European Digital Innovation Hub Champions Challenge. And it's a very good example on how to bring up innovations in an ecosystem between research institutions, intermediaries, and companies, and a lot of research projects. And we are cooperating with them a lot. And you can see here this Digital Hub Logistics based in Dortmund. That can be a very good idea for what happens in the Basque region, for example, and everywhere else. The concept here is to combine research from universities and from RTOs, enterprise labs, where research has been driven between the companies and research institutions, including involving, via large-scale initiatives, SMEs, do well-joined work in testbeds, integrate talents, start-ups, and make proof-of-the-punning in some practical projects. And that is where, for example, International Data Spaces Association is heavily involved and connected to the Digital Innovation Hub. Because we, in Normand and Germany, we make use of this Digital Innovation Hub to set up projects using IDS concepts for next stage in the data economy. And we do this with a lot of partners in Europe or over Europe, too. And therefore, I'm very happy that Oscar is presenting what he presents afterwards. We have the IDS A-Hub in Bilbao for Spain. And that will be his job to explain what happens there. So, we are a global association. Please join us. You are warmly invited. Bring up your ideas for data sharing. I think we have a lot of friends and ideas to help you. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much. Oscar Lázaro is our new guest. Oscar is the director of the INNOVALIA, a unit of the INNOVALIA. Oscar is, as well, the coordinator of a great European European project, BUSD 4.0. I think it is the biggest project I will tell you now. It is the biggest project in Europe on Big Data and Industry 4.0. As he said, Lars, INNOVALIA is proposing this Spanish hub for the International Data and Space Association. The Sunday 2 is the official presentation of that initiative. Today we have many friendships and it is the one that is Oskar Aura in his presentation. Thank you very much. Thank you very much. Gracias, Cristina. Gracias a la SPI, la Unión Vasco, por darnos esta oportunidad de compartir esta mañana con vosotros un poco lo que es nuestra experiencia en el pilotaje de aplicaciones basadas en Big Data e Inteligencia Artificial. Pero me vais a permitir un minuto para que os pueda presentar quiénes somos, qué es lo que hace este grupo de empresas de base tecnológica que tiene su sede central aquí en el País Vasco. Somos un grupo diverso, ofrece servicios de apoyo a la industria, a la PYME, y que nos permite trabajar desde lo que es la definición de estrategias de transformación, por supuesto digital, pero también acompañamos en la incorporación de soluciones digitales, y en lo que nos vamos a enfocar hoy, que es en soluciones de metrología 4.0, que van más allá del propio control de la calidad del proceso y en el que empezamos a trabajar la optimización del mismo. Y si hay algo que es común a todos los servicios y a todas las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes es el desarrollo de tecnología propia. Y es esa tecnología propia la que nos está permitiendo desarrollar todas estas aplicaciones y al mismo tiempo acompañar a nuestros clientes en su expansión internacional y a nosotros posicionarnos globalmente en el tipo de soluciones que somos capaces de proporcionar en sectores muy diversos, como son las energías renovables, la automoción, la aeronáutica o el mismo ferrocarril. Pero realmente lo que nos ocupa y nos preocupa hoy son los datos 4.0. Y vamos a discutir las posibilidades y la problemática de estos datos 4.0 desde la perspectiva de dos iniciativas europeas, quizás dos de las más grandes iniciativas europeas en el desarrollo de aplicaciones Big Data y de inteligencia artificial en este momento. Y son dos iniciativas donde tanto el grupo Innovalia como las empresas vascas juegan un papel protagonista. Bus 4.0, como comentaba Cristina, es una gran iniciativa para pilotar a gran escala la aplicación de Big Data en la fábrica del futuro. Analizando el impacto que este tipo de tecnologías tiene sobre toda la cadena de valor. Pero en paralelo a esta actividad estamos también trabajando en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial como soporte a nuestra fabricación o nuestras estrategias de fabricación cero defectos. Y eso lo hacemos básicamente a través de una cooperación que es clave a la hora de aunar a todos esos agentes de esta cadena de valor. Porque mencionábamos proveedores de infraestructuras digitales, proveedores de plataformas de fabricación digital, proveedores de equipos de fabricación, que están extendiendo las capacidades de compartir datos de manera confiable para poder dotar a las empresas, para poder dotar a estas fábricas 4.0 de equipos y procesos más seguros y resilientes. Y hoy seguramente estamos aquí no solo para intentar discutir cuáles son las tecnologías que estamos pilotando, sino seguramente estamos también igualmente interesados en intentar entender cómo somos capaces, como empresas, como sector, de construir ventajas competitivas sostenibles a través de la valorización de los datos industriales que manejamos. Más en concreto, cómo somos capaces de generar valor cuando compartimos de manera confiable ese tipo de datos. Porque lo que es incuestionable es que la aplicación del Big Data, de la inteligencia artificial basada en los datos, tiene un impacto tremendo en la competitividad del sector. Pero para mí lo que es más inquietante quizás sea esa cifra y ese dato que veis en la parte superior de la transparencia. Si no hacemos nada o lo hacemos mal, a lo que nos arriesgamos es como sector a perder valor competitivo a una escala muy grande. Pero veámoslo desde el lado positivo. Esas mismas aplicaciones bien aplicadas, aplicadas eficientemente, son capaces de proporcionar ventajas competitivas en disponibilidad de nuestros equipos, en eficiencia de nuestros procesos. Pero si la ventaja es tan grande, la pregunta es ¿por qué no lo estamos aplicando a día de hoy? Porque la realidad es que de todos los datos que manejamos a nivel industrial, estamos perdiendo el 99% del valor que generan esos datos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos tirando todos nuestros datos por la borda? Por supuesto que no. Pero lo que es una realidad es que a día de hoy no somos capaces de movilizar esos datos con la suficiente velocidad para que nos den soporte a una decisión dentro de nuestros negocios. ¿Y eso a qué se debe principalmente? Se debe principalmente a que tenemos una serie de barreras. Y quizás la más importante sea la apertura y la confianza. Y estos datos ya los comentaba Lars. Además, existe una inquietud dentro del sector en cuanto a la pérdida de control sobre el uso de los datos, en cuanto a una inconsistencia en la generación de procesos, o en cuanto a la selección de una plataforma equivocada que no sea la ganadora a la hora de compartir esos datos. La segunda barrera es interoperabilidad. Y en términos de interoperabilidad, lo que nos están demostrando estas actividades de pilotaje a gran escala es que estamos dedicando una gran cantidad de tiempo a preparar nuestros datos, a trabajar sobre nuestros datos sin realmente aplicar nuestro esfuerzo en la generación del valor añadido asociado. Y la tercera barrera principal es, de hecho, mejorar el flujo de información. Uno de los retos que tenemos a día de hoy es realmente romper estos hilos de información que se nos generan a lo largo de todo el ciclo de vida de producto, de procesos, de cadenas de suministros y en nuestras interacciones con nuestros colaboradores. Si estamos intentando acelerar lo que es la llegada de nuestro producto al mercado, la implementación de procesos más flexibles, más eficientes, con mayor calidad, lo que necesitamos es conectar nuestros sistemas productivos con nuestras plataformas de gestión digital. Y eso a lo que nos lleva es a la implementación o la necesidad de implementar un espacio de información. Un espacio donde podamos compartir datos industriales. Pero esto no se trata de implementar un data lake a nivel europeo. De lo que se trata, y como venía introduciendo Thorsten, de lo que se trata es de poder implementar redes P2P que nos permitan abrir nuestros datos y garantizar un uso legítimo de los mismos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues básicamente lo podemos hacer a través de la implementación de pasarelas de información certificadas, seguras y confiables. Y estas pasarelas de información las tenemos que incorporar tanto a nuestras plataformas de fabricación digital como a los equipos que son los que al final implementan nuestros procesos productivos. Porque estas pasarelas de información seguras son las que nos dan acceso a ese espacio de información en el que podemos controlar tanto el acceso a nuestros datos como el uso que se está haciendo de los mismos. Y eso se basa principalmente en compartir y desarrollar una arquitectura de referencia que es la que nos proporciona la iniciativa IDS. Todos estos conceptos son muy interesantes, pero si no disponemos de la posibilidad de experimentar en primera persona sobre el rendimiento de este tipo de tecnologías no estamos dando el paso necesario. Es por ello que nosotros como empresa nos hemos embarcado con otro conjunto de empresas y asociaciones en la implementación de un demostrador que nos permita experimentar en primera persona cuál es la ventaja de implementar esta continuidad, apertura y compartición de información segura y confiable. Y lo hacemos a la hora de implementar mejoras operativas en la implementación de un concepto que es central a la industria 4.0, la operación de nuestro digital twin. Y este demostrador no es más que un viaje. Un viaje en el que intentamos escenificar cómo nuestros productos, cómo nuestras plataformas de fabricación digital, cómo nuestros equipos productivos pueden formar parte de este espacio de información. Ya que hablamos de viaje, seguramente muchos de vosotros estéis identificando en esta figura el vehículo de exploración en Marte lanzado por la NASA. Este es el producto que estamos utilizando para escenificar nuestro viaje en el que estamos evaluando sobre una pieza concreta de este Max Prover cuál es todo el ciclo de vida desde el diseño, la producción y la operación de este componente crítico. Y nuestro primer paso en este viaje es realmente conectar nuestros productos a este espacio de información. Y conectar estos productos con nuestras capacidades productivas, conectar estos productos con nuestras herramientas de diseño de información. porque esto nos puede proporcionar características muy avanzadas desde el punto de vista de los servicios de mantenimiento que nosotros podemos implementar de cara a nuestros clientes. Estamos hablando de conectar nuestro mundo IoT a un espacio de información industrial. Y en este espacio de información industrial nuestros productos son capaces de monitorizar cuál es el estado, cuál es el funcionamiento operativo de componentes críticos de esos productos. Somos capaces de identificar situaciones de alerta. Somos capaces de identificar situaciones en las que es necesario realizar una acción preventiva en la que nosotros podemos de manera predictiva lanzar lo que puede ser un proceso de fabricación aditiva o incluso podemos pensar en procesos circulares de refabricación de distintos componentes. Pero para poder ejecutar todo este servicio necesitamos intercambiar de manera segura información sobre el producto. Necesitamos que esas capacidades productivas de impresión 3D sean trazables y se apoyen en nuestros diseños de ese componente. Y eso somos capaces de implementarlo con la tecnología IDS combinada con las capacidades de blockchain. Y está claro que monitorizar lo que es nuestro componente en campo nos abre muchísimas posibilidades desde el punto de vista de ingeniería. Desde el punto de vista de acelerar las capacidades de desarrollo de nuestros productos pero también desde el punto de vista de diseñar productos y componentes que no solo sean más resistentes en su diseño sino que estén más alineados con nuestras capacidades de producción y seamos capaces de optimizar los propios procesos productivos en base a las decisiones de diseño. Y esto se basa principalmente en que seamos capaces de compartir y establecer flujos de modelos de datos que seamos capaces de intercambiar entre los procesos productivos y nuestros procesos de diseño. En este demostrador en concreto estamos experimentando con el modelo de datos abiertos que nos proporciona la iniciativa Proestet, una de las iniciativas, si no la iniciativa más grande en Europa en temas de ingeniería y estamos combinando esos modelos con modelos de información sobre la calidad del producto que nos proporcionan estándares como NIST en Estados Unidos. Y es esta interconexión de datos de modelo lo que nos permite acelerar y automatizar el intercambio de información entre las distintas herramientas que utilizamos en ingeniería. Partimos, por supuesto, de un diseño K, de un modelo Step 242, que lo que nos permite es empezar a trabajar en un entorno 3D en el cual nosotros podemos añadir información relativa a geometrías, tolerancias, dimensiones. Y eso lo hacemos en un entorno de diseño 3D. Pero lo que es más importante es que somos capaces de trasladar esas anotaciones GD y D a un entorno productivo y de control de calidad a través de modelos estándares tipo EQF. Y esto abre la puerta a un paso crucial. La trazabilidad entre nuestra ingeniería de proceso y nuestra ingeniería de producto. De manera que tenemos completamente conectada y alineada nuestro diseño concurrente con nuestros modelos productivos a la hora de hacer realidad esos diseños en nuestra línea de fabricación. Y esto es muy importante, muy importante porque nos permite automatizar una toma de decisiones desde el punto de vista de cómo organizar nuestras capacidades productivas. Nos permite empezar a trabajar desde el propio diseño GD en la selección de qué características son las que vamos a controlar en nuestro producto. Nos permite ir más allá, nos permite sin acceso a nuestros medios productivos, de una manera offline, trabajar en el diseño de las estrategias óptimas que van a permitir controlar la calidad de nuestros procesos productivos. Incluso yendo un paso más allá, nos va a permitir simular el rendimiento que vamos a obtener en nuestra línea de producción con nuestros procesos de calidad sin ni siquiera interferir en la producción actual de nuestro sistema. Tercera fase de nuestro viaje. ¿Cómo vamos a conectar nuestros equipos productivos? Está claro que desde el punto de vista de conexión de equipos productivos necesitamos mejorar la visibilidad y la toma de decisiones en nuestros procesos de fabricación. necesitamos de alguna manera obtener mayor información para tomar decisiones en la línea de producción allí donde están surgiendo esos problemas. Y para eso partimos, por supuesto, de las aplicaciones más avanzadas de Industria 4.0 en las que los proveedores de equipos ya están generando la capacidad de trasladar información sobre esos equipos a una nube donde son capaces de desarrollar servicios para dar soporte a esos equipos. Lo mismo que nosotros somos capaces de capturar información sobre la calidad de los productos, de los procesos que estamos trabajando. Pero lo que es importante es que en el momento en el que detectemos un problema de fabricación seamos capaces de conectar automáticamente esos dos mundos. El mundo de la fabricación y el mundo del control de calidad para poder tomar decisiones a otro nivel de visibilidad. De hecho, muchas de las cosas que estamos intentando implementar las podéis ver como ejemplo en estos dashboards. Dashboards que integran por primera vez no solo una capacidad predictiva en cuanto a la estabilidad del proceso, sino prescriptiva en cuanto a ser capaces de identificar cuáles son las fuentes de error que pueden estar influyendo en nuestros procesos de fabricación cero defectos. Y en la última parte de mi presentación, lo que me gustaría es movernos de ese entorno de demostración a un entorno de validación real, donde podemos demostrar que estas mismas tecnologías que hemos sido capaces de demostrar con un componente, con un producto concreto, somos capaces de llevarlas a las fábricas, somos capaces de llevarlas a los equipos de producción en las áreas de pilotaje que tenemos consideradas. Y para eso, la última parte de la presentación va a abordar realmente la puesta en marcha de este tipo de tecnologías que hemos visto demostradas en un entorno controlado a pequeña escala, como puede ser el del Markrover. Somos capaces de elevarlas a un entorno de fabricación donde manejamos, básicamente, volúmenes de información muchísimo más grandes. Estamos hablando no de un componente, estamos hablando del vehículo completo, estamos hablando del chasis completo, estamos hablando de gigas de información, estamos hablando de que es crucial la velocidad de procesamiento, análisis y visualización de resultados. Y con esto, lo que quiero presentaros es, básicamente, una nueva forma de metodología, metodología de alta densidad y alta energía. Nosotros estamos hablando de la producción, TriMet will involve its metodología solution to enable it to rapidly process massive 3D point clouds, capturing over 15 million points, and offering a high-fidelity visual analysis of these massive point clouds in no more than 30 seconds. This will also allow us to measure, process and visualize not only one piece at a time. Quality control, production and engineering steps of the product life cycle are connected, using this important source of information to improve the design of the product and the production processes. Y este flujo de datos, entre nuestros procesos de ingeniería, nuestros procesos de producción, esta compartición y apertura de datos, lo que nos permite es conseguir resultados impresionantes, nos permite manejar información con volúmenes de hasta 25 millones de puntos, nos permite visualizar información en menos de 30 segundos, nos permite reducir tiempos de desarrollo y preparación de nuestros procesos productivos en hasta un 80%, con un impacto en una reducción de costes en nuestros clientes de hasta un 10%. Resultados difícilmente imaginables sin la ayuda de esta tecnología. Y ya solo me queda decir que si, de alguna manera, con esta presentación, vosotros entendéis que vuestras plataformas pueden ser más atractivas, vuestros equipos pueden ganar en funcionalidad, vuestros procesos productivos pueden ser más robustos, gracias a la incorporación de la soberanía del dato, de la apertura de datos industriales de manera controlada y legítima, solo me queda emplazaros al evento que comentaba Cristina, la puesta en marcha del hub a nivel español de la iniciativa IDS en España, en la que debemos ser capaces de construir entre todos este ecosistema de datos industriales, en las que debemos ser capaces de poner en marcha las infraestructuras digitales que den soporte a este ecosistema. Y antes de que se mueva mi amigo el robot, invitaros también a que visitéis el stand de nuestros colegas de RedWord, donde vais a poder ver de primera mano muchas de las tecnologías de ciberseguridad que os hemos comentado en esta presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por vuestra atención, no robamos un segundo más, pero os esperamos a todos en el stand del BASC Digital Innovation Hub, donde podréis conocer a nuestros invitados y si queréis hacer una vuelta y nos estarán allí ahora en la costa de la comidad. Gracias, muchas gracias.